Bien muchachos, nos acompaña nuestro director técnico, Marta César Figueroa, partimos con Radio María Reina, nos pregunta. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a Mauricio Salazar, Radio María Reina. Hola Mauricio. Buenas tardes, profesor. Sensación amarga, tras esta derrota. La idea no era mala, buscar por las bandas, con jugadores rápidos, apostando a la velocidad, pero hoy día el equipo estuvo lejos en rendimientos individuales, en ideas futbolísticas, como para darle vuelta al buen planteamiento que tuvo Santa Cruz. Bueno, pasó lo mismo que pasó con Magallanes. Ellos hacen un gol, se repliegan, y nosotros no tuvimos la capacidad para poder reaccionar. Aquí van a ser todos los críticos, van a estar a leer el mismo partido y van a decir que Santa Cruz, igual que Magallanes, plantearon muy bien, y no es así. Nosotros fallamos muchísimo en el arco, tuvimos muchas oportunidades para derrotar. Grito, en una la tira solo, soltaba solo y la tira para afuera, y después otras de ahí en la boca el arco, la tiramos para arriba, entonces nos doymos fino en eso. Pero lo más lamentable es que a veces los muchachos me muestran cosas distintas en los entrenamientos, hablo de los que entraron después. Y después no me entregan lo mismo en los partidos, entonces ahora vamos a tener que empezar a trabajar con un funcionamiento distinto, porque si bien a Copiapó logramos tres puntos, Copiapó merecía mucho más. Bueno, Copiapó mínimo merecía el empate en los momentos y cómo nos llevó, entonces creo que hoy no tuvimos la capacidad de poder resolver en los momentos claves, y fue en los momentos claves son cuando teníamos la mano a mano. Gracias Mauricio. Javier Calpa, su pregunta. Profesor, los saludo, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha bien? ¿Quién es? Javier Calpa, en la línea. Ah, hola Javier. Profesor, siente que de cierta manera se abusó mucho el hecho de tratar de llegar por las bandas, siente que faltó quizás encarar un poquito más, pensando que en el segundo tiempo con el ingreso de Matías Fernández, se notó que él encaró un poquito más y se llevó con más peligro a algo contrario. Bueno, la intención siempre es lo mismo, este equipo tiene que ser doblemente superior al rival en lo físico y en lo futbolístico. Yo hoy en lo físico creo que dejamos algo como en pausa, porque ni Contreras, ni Bravo, ni Rivero, por ahí un poco mejor Matías, pero creo que los cambios nuestros no dieron el empuje que necesita este equipo cuando está jugando local. Nosotros sabemos que siempre van a estar así, los partidos de local van a estar así. Y yo lo único que le pedí ahora a los muchachos fue eso, que ellos hicieran una autocrítica, porque en los entrenamientos, Rivero, Contreras, Bravo, todos ellos, todos ellos vuelan. Entonces es imposible que en un partido no me den lo mismo que me están dando en los entrenamientos, por eso suscitados. Entonces a veces cuesta un poco entender cómo piensa el futbolista cuando tiene pocas oportunidades y cuando las tiene no las puede aprovechar. Entonces creo que la intención no era mala, tener a Bravo junto con Brito, pero el fútbol hay que leerlo y el que no es inteligente no va a trascender jamás. Y creo que Brito, mientras no lea el juego tirado, hoy día habrá tirado 10 centros iguales, 10 centros iguales, 5 pasados y 3 primer palo que lo rechazaron los defensas. Ningún centro atrasa, ningún centro con ventaja. Entonces es muy difícil jugar así. Es bastante complejo y complicado poder sumar de local si no vamos a tener la posibilidad que los jugadores tengan esa pausa. Última pregunta, muchachos. Si no hay más preguntas, agradecer. Gracias. Gracias.